hola juanes y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que no estoy en este capítulo 184 de saint sella wikening sitio 6 saint sella bien vamos a la caña y vamos a tope a tope a topísimo a ver qué podemos hacer hoy porque no lo sé me gustaría que me den las dos piezas que me faltan a ver si me la dan ya tío y consigo este señor que está aquí en la foto de portada ahora mismo de carga y a ver si me lo dan tío estoy deseando tenerlo de verdad es que es el personaje que me falta para mi equipo rápido ya lo sabéis ya veréis cuando lo tenga ya veréis el equipo ya veréis vais a flipar es cuestión de chetarlo ay dios las preguntas de vídeo pero hoy es sábado no si no sé ni en qué vídeo vivo ya con esto de la cuarentena de verdad vale pues sabe que hacerlas porque a lo mejor me da flores para terminar de conseguir el nivel ese y puede chetar de toda la saga ahora lo hacemos 5.000 pelas wow y más dinero por si acaso venga wow menudos premios más buenos los de hoy es joder bueno siete mensajitos que eso se traduce en 45 diamantes solo en serio y dos de estos hoy está esto este fin de semana interesante pues tengo que tener cuatro si no recuerdo mal porque me dieron dos y no puede jugarlo la otra vez porque no podía entrar a ver cogemos esto cogemos esto vamos a coger todo esto que podamos coger dale corazones derrota cinco caballeros madre mía oye si escucháis de fondo una voz hablar es un mi vecina que está cada vez que habla por teléfono chilla también no sé por qué mis vecinos son de chillar para todo o sea sea para hablar o para yo que sé por teléfono hablar entre ellos macho siempre están chillando tío yo no sé qué tienen estos dos te lo juro es que chillan para todo colega pero es que son así es que te crees que están peleando y le están hablando sabes es horrible en serio no se lo deseo a nadie a ver a tener las pruebas el caballero de oro 10 que vencer vale a este estamos bien vamos a la tienda no puedo hacer mucho ayer compramos no sé no tengo diamantes para nada hoy no voy a llegar a mil ni de coña hoy obviamente pero me gustaría llegar a mil diamantes antes del lunes porque el lunes es el gato de la suerte y necesito pues 11 tirados más vendiendo bien la verdad me vendría bastante bien esto está bien de precio esto también está bien de precio esto se compra como no vale ayer no hice el duelo galáctico porque no me dio tiempo cuando me acordé ya había pasado la hora y creo que ahora estamos fuera de hora del duelo galáctico me parece que mirarlo pero creo que sí sí porque si no pondría aquí la de entrar a ver si me han dado las dos piezas de esa cala ya sí que por dios voy a reclamar todo primero ti 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 me llevan una de canciones tristonas tío desde que han autorizado ahora por último a ver que está guay que la banda sonora moral y tal pero macho yo que se mete una canción un poco más alegre de por medio no 40 tristonas que parece el fin del mundo esto a ver me han dado un dime que sí no porque si éste tiene 118 yo también me cago en me ataría piscis porque puedo pero es el único que puedo vamos a mirar te puedo dar una de dogo también está nadie me está pidiendo piezas que raro pues nada yo sigo pidiendo este hombre a ver si el otro tío que está pidiendo se cansa un día no las pide y es y la gente lo ve y me la dan porque si no que os jugáis que vuelven a meter a sacar a yashiki y tiro y me sale por tirada para dos piezas que me faltan para conseguirlo que jugáis es cuestión de venir es que lo estoy viendo a ver a ver aquí parece que se han cargado claro si hoy eran 25 diamantes asegurados aquí estaba al 2 o al 3 por ciento de vida el tío estallar si no recuerdo mal 25 de bandas sos vamos a apoyar aquí como siempre y a ver qué podemos hacer conseguir los mil diamantes de aquí al lunes tío estamos a sábado y no tengo ni 100 todavía no soy yo hombre el lunes me tienen que dar los diamantes semanales unos 100 100 100 100 diamantes a 150 me dan suelenda pero aún así no tengo bastante tío va a depender de mañana y parte mañana domingo para seguir bueno ya veremos el lunes a ver si puedo conseguir lo mismo lunes si no pues nada pues tiraremos con lo que tengo ya está y tiraremos a zoom a ver si conseguimos a zoom del ultramundo que no creo que eso no sigamos pero bueno nunca me sale el tío del banner nunca creo que de todas las veces que he tirado desde que hemos empezado con la pizzer y ésta no me ha tocado ni una vez el tío del banner me tocaron dos pero cuando ya salieron por segunda vez desde la primera vez no va a salir ni uno nunca 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 tío algún día me saldrá alguno la primera digo yo pero nunca salen tú venga esto estaría vamos el sexto vale hemos hecho todo lo que hemos podido aquí el duelo galáctico no lo puedo hacer porque te fuera de hora manda algo más aquí en la legión que será que será o dios mío mira una pieza de libros cuántas tengo por cierto 26 y ésta 27 estoy a tres piezas de un libro azul eso es buenísimo tío eso es muy bueno la verdad pinta bien pinta muy bien eso estaría cáncer los cáncer no lo no vale estamos subiendo a otro quien empezamos a subir ayer a Tauro cierto un nivelito para Tauro y puedo invocar pues un libro normal o sea vale mensaje a ver qué es esto dinero que se una jefa avanzada que bueno tío eso sí me ha gustado veis esos regalitos así de vez en cuando modan vale pues Tau más cerca del objetivo a ver qué tenemos por aquí siempre el día primero y el primero siempre es difícil debía dar a éste a ver qué pasa hoy por cambiar fácil hombre a pero te dan tres a amigo pues la cagado tenía que haber puesto el difícil por esto es una mierda porque no voy a conseguir los puntos la cagado tenía que haber puesto el difícil fallo técnico yuzuri a ostia pollo su día no tengo ni idea creo que era ésta ésta y ésta sí soy un mago pues mira que no lo ha usado nunca esto qué es patrulla la ciudad con kiki what the fuck esto no lo puedo hacer como podéis ver encima es una cosa que no puedo hacer estupendo le hizo una invocación como un completa espacio dimensional cinco veces en grupo y eso es fácil tío y se han pasado esto no es que sea fácil perdona que te diga el espacio dimensional para poder mencionar si es fácil de verdad pero cinco veces en grupo lo mismo se han pasado un poquito 60 de actividad y compra un cofre de materiales de armadura una vez bueno pues no voy a llegar esto tenía que haber puesto el difícil tío que puta de aquí la cagado chicos porque le queda esto hasta mañana hasta el día 8 pero a ver si puedo a un bestia punta ya estoy casi al final se supone que cuando llegue aquí ya me dan esto de aquí no me dan esto no me acuerdo que me dan esto se 240 puntos no sé bueno sé si me va a dar tiempo con esta cagada que he hecho aquí que me dan tres en vez de ocho damos día bueno no estaba seguro era que había que probarlo pero ya sé que voy a jugar siempre el difícil tío esto es una putada de todo esto pero bueno hay que jugar esto también para conseguir de estas aunque me dan bastante igual ahora mismo para lo que me dan beige lo importante ya lo he cogido para de cámara si no perdemos tiempo con eso tengo 107 diamantes y 40 tiradas me gustaría llegar a 50 a 60 mejor dicho pero no voy a poder obviamente pero no voy a poder obviamente mira con tres de estas consigo dos que voy a hacer este cambio voy a hacer dos he perdido seis pero consiguió todo esto lo mejor me toca con la bola esta de que me falta para el cofre gran patriarca y ya está hemos triunfado esperemos que sí a ver si suerte comparte una vez al día esto es fácil esto sale de aquí ya está de todas formas lo tengo que hacer por cojones gracias ala consume 140 de vigor esto seguramente lo hago interactúa con cinco caballeros vale mapa del gran patriarca esto lo hago seguro ahora esto estoy fuera de hora esto está a cinco y media todavía queda una hora y pico así que puede ser que no esto si me lo quedo y ya está vale dudo mucho yo que para el lunes tenga mil diamantes tengo ciento y pico nada más más malo que consiga ahora lo veo muy complicado pero que muy complicado tío vamos a hacer esto a ver si ganamos a este señor bueno se voy a venir voy a actualizar a ver si ganamos a este mira hemos ganado que bien ganaremos a este no y a este si bien y a este para acabar toma ya que bien venga vamos a reclamar esto ya tengo mis 20 diamantes mañana el lunes me dan los semanales de eso ya sabéis tengo cuatro cuatro solo es muy poco pues uno por ahí creo que no voy a poder acabar esta semana esto porque no tengo bastante de estos y que de esos tío lo cual me parece muy extraño no me están dando muchos hoy últimamente bueno hay que repetir esto ha llegado el momento y esas dos por ahí tío 36 de 39 me quedan dos me quedan tres bueno pero si mañana puedo hacerlo no se mil 152 diamantes tío jajaja no es mucho eh estoy pensando dónde sacar más diamantes así ahora pero joder está la cosa bastante tensa espérate cuántos caballeros de oro he matado me falta un caballero de oro que matar que bien un caballero de oro a ver si en las pruebas de athena a ver hay algún caballero de oro aquí no no bueno pero me tocaría este no hay ningún caballero de oro así que esto sería para nada allá arriba sí pero tendría que jugar esto entero yo a ver que lo paso sin problemas eh pero uff bueno en la positiva es que si me hago el de arriba consigo diamantes bueno no es mala idea esto está hecho eh no os preocupéis no tengo problema de forma automática los revientan a todos ya veréis más que tengo aquí tengo a saca en el otro equipo y aquí tengo a leo y con cualquiera de ellos es que revientan al resto mira veis ha atacado leo y casi ha matado a todos veis por eso os digo que está hecho no me preocupa lo más mínimo pero necesito vencer a un caballero de oro para poder desbloquear eso y a ver si me da una tirada o algo hay que hacerlo me gusta ay te muriste que pina me das venga a ver si hay algún caballero de oro aquí no hay aquí tampoco no por nada bueno pues hay que jugar las dos chicos y ya llegaremos a la tercera que es la buena que esa es la que da el caballero de oro bueno si hacemos esto un poquito que hacía tiempo que no lo hacíamos las pruebas de athena lo podemos seguir subiendo de categoría este es el otro equipo que tengo principal para la primera tanda que como podéis ver no es que sea un mal equipo pero con saga está todo hecho si es que si es que entre saga y leo me hago esto en una brisa de guardia de ojos tío y eso que al principio lo que ha estado un montón pero como tengo también entrenados dos caballeros esos tanto saga como leo pues aunque ponga uno en cada uno de los equipos está todo hecho pero en cero coma es que no tengo ni que preocuparme por lo menos de momento me imagino que más avance más difícil será y más costará pero tal como voy sobrado por mucho fénix que haya por ahí en medio ya veis se ha dejado han dejado fénix vivo esto que problema vale ahora sí que voy a conseguir matar al caballero de oro en teoría porque es capricornio el que está ahí arriba y ese caballero de oro va a salir en la pelea y no saldrá solo porque suele salir con más gente solo tengo más claro que el agua hola capricornio veis aquí sale con leo aquí sale solo convencerle a él me vale no voy a bueno pues si juego la otra gana diamantes también no sé yo que es mejor es que necesitamos los diamantes venga hola capricornio te veo bien eh y aquí aquí debería de quitar a canon y meter a kiki pero bueno porque canon ahí se come demasiada energía pero bueno como nunca suelen pasar de saga tampoco sabéis y vamos a hacer esto ya con esta acabamos para conseguir esos diamantazos que me dan 20 no? si no recuerdo mal hace tanto que no termino una de estas que no se ni cuenta de 20 minutos no debería ser muy difícil a ver qué tal y ya está no le ha dado tiempo a atacar a ninguno de los caballos de oro ea pues me he pasado esto dadme mis diamantes que es para hoy que me hacen falta tío quince diamantes me dan creo que eran 20 quince pues buenos son ¿no? hemos acabado esto yo me voy a salir de aquí y hemos completado esto de vencer el caballero de oro no me han dado la tirada me cago eh ohhh fantástico tío ha valido la pena ¿veis lo que hemos hecho? ha valido la pena completamente nada más que por esa tirada vale vamos a hacer lo que falta de las pruebas de Atenas y y vamos aquí y vamos a hacer esto que es mío esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío vale chicos maestro ¿qué tienes para mí? vale me quedaría hacer esto vamos allá ¿por qué no? a ver si alguien quiere hoy nadie a la una nadie a las dos nadie a las tres pues nadie quiere ¿no? pues venga va por culo pues juego yo luego no venga pidiendo ayuda ¿eh? porque va a ayudar el tato bueno no quería coger eso pero vale ok a ver si me da tiempo a coger cinco diamantes de los que hay aquí aunque sea sabía yo que me iba a estorbar la piedra de oro tío vale coge una pieza al menos ja estupendo por medio de los dos piee dime que lo coges por lo menos yo quince diamantes tío no bueno quince diamantes repetimos como nadie me quiere ayudar pues venga sale la misma ¿eh? la misma partida concentración ¿en serio? ¿por medio de los dos de verdad? espératela tío ¿qué timo? ¡uh! la segunda arma ¿eh? la mía venga esta vez al menos ya llevo quince diamantes a ver si puedo coger los cinco diamantes de la derecha espero que sí pero que sí son veinte diamantes tres perfecto tío vale pues me llevo veinte diamantes perfecto a hacer esto y a ver qué tal chicos dos no creo que los dos no creo que llegan los mil diamantes el lunes lo veo bastante jodido hombre va a depender de los diamantes que me den mañana sobre todo y ya el lunes depende de cuántos me falten para llegar a mil pero no va a ser jodidísima estoy convencidísimo de ello va a ser jodido no lo siguiente vale no mando a la pieza pero 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 recuerdo que tengo aquí dos cofres que lo he cogido antes cuatro cofres perdón voy a ir los cuatro a ver si toca la pieza ah puedo elegir el que yo quiera pues quiero cuatro piezas de estas una quiero esta obviamente dos dos a ver cuántos de estos tengo ya para hacer el cofre de este dos cinco aquí que habría que meter una de estas también uno verde y voy a coger otro de estos porque es lo que sale menos vale podemos coger uno verde y otro de estos rojos del tiro que bien me ha salido esto eh el intercambio este vale vamos a vamos a abrir todo esto ya que estoy total lo tengo que hacer lo hago ahora o lo hago después flores cosmos cosmos a ver que hay que hacer diamantes no que putada podría me sale yo ahí yo que sé que sean cinco diamantes tío pero no todo esto es mierda eh por eso estoy diéndole rápido cosmos mierders rango b ya veis lo peor que es caballeros clase a perdón clase b clase mierder vamos vale esto estaría muy bien vamos aquí vamos a hacer el cofre gran patriarca que para eso puedo hacerlo y además puedo hacerlo dos veces o sea que mañana también podemos hacerlo chicos aparte de hoy va a salir bien eh va a salir bien eh en intercambiar las piezas esas por por los cofres pero al final para nada porque ya sabéis que luego juego estos cofres que son los míos y no me toca nada bueno siempre me dan una puta mierda venga 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 gente esto es tener paciencia ya sabéis venga hay uno por ahí 5 4 3 2 1 pues tú y yo contra el mundo a ver que sale a ver si suerte es una de estos cofres de uno de cada diez que me toca de los que abro yo míos que me toca algo súper épico a ver a ver qué personaje lleva aquí mi compañero son esqueletos a que sí vale lleva aquí igual no está mal bueno a ver qué tal sale todo esto se va a comer toda la energía pero bueno que hace falta que el jaima lo cubre ahí está perfecto ya está deberíamos de poder ganar en teoría porque el fénix no va a morir así que ves cada vez que ataquen va a estar atacando así que hemos ganado por eso es bueno tener aquí del fénix armadura adivina veis es horrible pero si lo chetas lo pones en un buen equipo y tal eres inmortal o sea no hay quien te mate y como podéis ver pues matáis del tipo sin problemas esto está ganado cuestión de paciencia ala ah mira se han resucitado los dos que cabrones no esperaba que los dos se resucitaran solo queda ese y lo ha matado el señor ades bien a ver qué toca 25 diamantes y tres pies mira las tres que me faltaban no creo que ya tengo el libro azul pues mira al final me ha salido el cofre este decente no me ha salido el mejor que te puede tocar pero por lo menos me ha dado diamantes esta vez normalmente me da una puta mierda vale vamos ahora a unirse al que esté venga tío tú y yo contra el mundo me da igual venga tío que es para hoy voy a llamar gente a ver si alguno se une ah se ha ido ah que bien pues venga oye que pasa porque no me dejáis unirme a nadie ahora otra vez con este al final me ha metido con el mismo y eso que había deshecho el grupo ay dios tanta tontería para meterme con el mismo tío venga vamos ay dios verás tú a que nos revientan aquí porque tiene una mierda de caballeros verás no tiene este se va a comer toda energía porque este va a estar atacado todo el rato y este le va a dar el doble turno a este y este va a estar todo el tiempo atacando ahí va a ser una aliada esto bueno esperemos que podamos vencer por lo menos a atacar al que tenía que atacar pero no lo ha quitado mucha vida eh no tiene muy entrenado el seya eh no tiene muy entrenado el seya eh no tiene muy entrenado el seya eh porque no le quita tanta vida al bicho y el escorpio no tiene tampoco la armadura porque solo le pone a uno así que no es un no tiene el equipo muy entrenado que digamos eh van a depender un poco bastante de mi saga y mi leo por lo que veo venga matan a uno anda si lo van a hacer estas deseándolo veis si es que se ve venir tío es que la gente lo que yo no entiendo nunca es porque se quedan pensando que hacer si siempre hacen lo mismo es que hay mucha gente no solo este sino mucha gente que tiene este seya este seya vale que se quedan en plan plantando su vida ahí en plan no se que hacer y siempre hacen el mismo puto ataque siempre y siempre se quedan un rato pensando pero tío en serio hombre mira vale la pena pero habéis visto que siempre se en el cofre que no es el mio osea en el otro en el de la gente si eso me toca en el mio yo flipo que debería tocarme en el mio porque para eso es mi cofre y me ha costado mis materiales hacerlo esas cosas no a mi me da puta mierda pero luego me meto en un cofre de un tío que no conozco de nada y si me toca cosas geniales tío me han dado huevos eh siempre igual este juego macho de verdad 300 diamantes madre mía no tengo ni bueno me faltan 700 bueno de aquí al lunes a lo mejor si que llegamos a 1000 diamantes el lunes eh puede es bastante probable completa el espacio esto lo haré yo ahora fuera de cámara todo pues si no es una puta mierda es 3 6 15 puntos solo ni voy a llegar siquiera a 50 no bah que triste 42 tiradas eh no está mal podría llegar a 53 si compro el taquear el lunes si consigo más mejor mmm bueno es cuestión de paciencia solo sería llegar a 60 para poder tirar 3 veces al gato pero bueno ya veremos vale ya lo he hecho todo en teoría lo que se supone que podría hacer para conseguir diamantes hasta ahora está todo hecho menos la gran aventura de los jugadores fuera de cámara no os preocupéis aquí te pueden tocar diamantes pero es muy raro si te toca te dan lo mejor 10 o así pero es muy raro eh que te toque no te toca siempre y aquí en lo de las preguntas lo haré también fuera de cámara no podría hacerlo en cámara pero es un coñazo porque fijaos yo me meto aquí vale esto lo quiero siempre diga que pasa con el vigor cuando he ganado mientras estén al máximo no se guarda en el campo de entrenamiento se convertirá en experiencia se desperdiciará seguir acumulándose es esa se pondrán verde ah no he fallado que bien se guardará en el campo de entrenamiento una esto es mentira porque se acumula pero vale ok quien fue la madre de aquiles pues esto no lo sé entonces yo siempre normalmente le he dado la primera de ejemplo pensando que era que realmente era pero vale pero bueno normalmente me espero a una que me sepa seguro y la acierto entonces me gano un premio que siempre son flores y dinero y experiencia ¿cuál es el principal objeto que aparece en dimensión? pues materiales de despertar experiencia sí esta por ejemplo la sé que todo lo que pasa que lleva tiempo ¿veis? me dan flores, ocho flores me han dado de esas la putada es que a lo mejor por la que he fallado me daba las flores que necesito ¿sabes? ¿dónde encontró yoga? la armadura del cisne en el lecho marino de China oriental dologaláctico en Santore de Grieco en Siberia esta también la sé no es que sea difícil yo digo lo que pasa que algunas veces son unas preguntas tío que joder cualquiera responde ¿sabes? ¿cuál de los siguientes contenidos requiere formar parte de una legión para entrar? pues obviamente el calabozo de legión por cojones porque lo pone en el título si no estás en una legión no puedes entrar en el calabozo de legión me siguen dando plantas venga, siguiente importante aquí son las flores que dan ¿quién fue la séptima esposa de ser? esto no tengo ni puta idea así que no porque te preguntan no siempre es esta siempre te preguntan ¿quién fue la cuarta? ¿quién fue la primera? ¿quién fue la octava? ¿quién fue? ¿sabéis? entonces nunca sabes cuál es ¿sabes? entonces siempre me espero que pase pues era, mira, era pues vale y así voy hasta que no sé una ciencia cierta no respondo por ejemplo ¿cuál de los siguientes es un número primo? el número primo es el 161 creo que es, ¿no? no me voy a dar por si acaso, ¿eh? pero creo que sí que es el 161, ¿no? es el que se... ah, no, el 23 ah, vale, es verdad, sí, claro, pues se lee igual para atrás para adelante, es cierto y el 161, ¿no? ¿qué contiene la caja de Pandora? además de diversos desastres amor, futuro, justicia, esperanza pues no tengo ni puta idea, me imagino que será la esperanza pues mira, acerté pues no estaba seguro o no le he dado veis, ya sé por eso yo siempre hago esto fuera de cámara ¿quién cantó la canción? Pegasus Fantasy original Los Beatles Green Day Guns N' Roses Constitución está claro que va a ser Constitución porque no veo yo a Guns N' Roses cantándose ahí y a Green Day y menos y Los Beatles tampoco bueno, eso ha sido fácil, eso ha sido por eliminación ¿cuál de los siguientes caballeros es apodado como uno de los cuatro reyes de África? anda creo que es este hombre, pero no estoy seguro le voy a dar, pero creo que a lo mejor lo ha cagado, eh pero creo que es este mira, he acertado, bien mmm vale, ha jugado ahí, eh ¿quién es el caballero de oro de Aries? Aries pues muu estoy teniendo suerte, ¿viste? y mira, estoy aquí en cámara y me están haciendo preguntas fáciles normalmente me suelen pedir cosas súper exageradas, eh rollo en plan ¿cuánto es 24 más 28 dividido entre 8? y te quedas tú en plan ¿cómo que? ¿qué guata? ¿sabes? te hacen una cuenta ahí de la hostia y tú, ¿qué me estás comentando? ¿en qué año vio la luz por primera vez Saint Seiya caballero de Zodiac? hostia, pues creo que fue en el 85, eh pero yo no le voy a dar por si acaso pero creo que fue en el 85 ¿veis? yo nací en el 84, o sea, un año después de que yo naciera ¿qué objetos aparecen en dimensión? en dimensión, pues en dimensión yo creo que es el mapa este pero no estoy seguro no le voy a dar, eh pero creo que es esto pues no, mira, menos mal que no le he dado ¿veis? ¿veis por qué no me espero a estar seguro para contestar? ¿cuánto...? veis, esta es una pregunta esa enrevesada ¿cuánto tarda la luz en viajar de ida y vuelta entre la Tierra y la Luna? ¿eh? ¿cuánto? venga 2,6 segundos creo entonces, ¿por qué? porque esta pregunta la han hecho yo un montón de veces ya me lo he aprendido ¿dónde se celebró la primera feria mundial? esta sí, que esta también la han preguntado muchas veces pero nunca me acuerdo creo que es en Gran Bretaña creo, eh no le voy a dar, pero me parece que fue ahí me suena bastante ¿veis? ¿cuántas veces se puede realizar sin costo la prueba de Atena por día? pues 5 veces esta sí me la sé vale, y la última a ver qué sale ¿con qué elemento se asocia la constelación de Tauro y puta idea? porque esto siempre engaña mucho nunca me he aprendido esto de verdad ¿por qué Tauro que sería? para mí sería Tierra pero a lo mejor tú le pones Tierra y a lo mejor es Fuego ¿sabes? y tú ¿pero por qué? si Tauro suena más a vaca o toro que otra cosa a Tierra en este caso sí es Tierra pero hay otros que... hay otro por ejemplo Scorpio por ejemplo pones Tierra ¿a un escorpión? pues no es agua creo ¿qué parte de la armadura de oro obtuvo Sirius? yo que sé cojones no me acuerdo tío cada uno obtiene una pieza no me acuerdo qué pieza cogió Sirius la verdad de ahí me la podía haber jugado una de 4 un 25% paso ¿por qué todos los caballeros dependen de sus propios cuerpos para pelear? sus armaduras ya no son lo suficientemente fuertes Atenas desprecian las armas desprecian a sus rivales porque creo que es esta pues hombre Atenas siempre desprecian las armas por eso lo de las armaduras pero... correcto ya ya está vale podemos ver si hay suerte y me ha dado las flores que queremos he abierto todo ¿no? mira tengo aquí más flores venga así completamos un poco más a ver chicos eso no es la hora de la verdad me ha dado de esto hay puntos rojos ¿cuántas tengo? la pregunta 8 mira he conseguido las flores que quería esto va a hacer que esto suba un poquito al menos aunque 8 solo es bastante poco pero bueno a ver al 77 dos niveles ha subido del 75 al 77 chicos estamos a 3 bueno a 4 contiene el 81 a 4 de conseguir subir a grado 2 esta mierda y poder chetar del todo a saca a ver si mañana domingo con las flores que me dan que pueden dar o que me darán más esperemos que me toque otra vez podemos subir a ese nivel ojalá tío y ya por fin podemos acabar esta mierda y es cuando podré chetar la saga del todo entonces ya es cuando será esto un gg ya está la cosa ahí en cuanto podamos vamos a triunfar ahí ya veréis veréis cuando chetea del todo la saga a ver quién coño le tosa la cara ya veréis estoy ahí a tope un cuantito consiga eso que me está costando la vida y no me toca la pieza que me falta aunque me han dado el brazo del dragón creo que ya me lo habían dado creo que repe puede ser me dieron una pieza de dragón ayer pero no sé si fue la pierna o no acelera cae en 41 minutos todavía esto en serio a ver que me dieron del dragón ayer dos solo quiero una no me deja coger una en serio no puedo vender nada una venga a dividir bueno para qué quiero dos con uno me vale vale aquí no podemos hacer nada obviamente a esto le quedan 41 minutos y luego a conseguir el brazo tío a ver si lo consigo macho en serio vamos a la tienda que está y el brazo verás uy no está no está pero bueno no podría comprarlo vale 3.000 vale y yo tengo 2.200 hasta que no tenga 3.000 de esto mejor que no salga pero en cuanto consiga 3.000 que sepáis que en cuantito salga por aquí el brazo de escorpio tenemos la armadura ya y escorpio ya está rotísimo con esa armadura lo que pasa es que tenemos que subirlo al máximo tío a ver si lo lo vemos y a ver qué podemos hacer bueno ahora sí que sí he hecho todo lo que podíamos hacer básicamente 300 diamantes voy a hacer las poquillas cosas que me quedan por hacer que básicamente es esto la gran aventura y poco más gran aventura ah bueno las estas que tengo una wow estas cosillas que me faltan esto no me dejan ir no sé patrulla la ciudad con kiki no sé si se refiere a que me ponga a ver se refiere a que coja aquí a kiki no sé a ver dónde está kiki se referirá a que haga esto pues dice que patrulla la ciudad con kiki se referirá a que haga esto no tengo ni idea soy kiki oye esto está por cierto no no sé si todo tengo cuatro ¿veis? puedo participar lo que no sé si está ahora mismo o no que el otro día cuando me tiró los dos no podía entrar no me dejaba y no sé si ahora podré entrar pero tengo cuatro ¿eh? pues de aquí puedo sacar 10 si me dejan entrar de aquí puedo puede que saque los diamantes que necesito para los 1000 ¿eh? bueno ya sabéis que aquí cada vez que puedo entrar con 2 consigo 300 diamantes así que conseguiría 600 diamantes ¿eh? si me dejan entrar que lo haré fuera de cámara porque esto es un coñazo y si tarda pues son 600 diamantes tío pues si lo consigo hemos triunfado como que tendréis porque mañana entonces llegaremos a los 1000 seguro pero bueno ya os contaré mañana si puedo entrar o no vamos a ver si era esto lo que quería el esto que hiciera de de ir con Kiki por la plaza de la ciudad o algo ¿era esto o no? si era eso mira bueno pues ya lo sabéis por si no lo sabíais ahí lo tenéis completa el espacio y dimensionado 5 veces voy a hacer esto y una invocación normal venga vamos a hacer una invocación normal un momentillo así veis que me sale el lunes ¿eh? el lunes le tiramos a 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 tumba a este señor le tiramos el lunes porque el día 8 bueno el lunes es ¿qué día es el lunes? el día 5 no? el lunes 6 el lunes es 6 6 vale bueno podemos tirarle el martes 7 ¿eh? también entonces bueno podemos ver si no llego por un casual a 1000 diamantes el lunes podemos tirar el martes que el martes sí que llegó seguro si haremos eso si si yo lo veo pero bueno tenemos 42 tiradas más tres de estas aquí ¿eh? os recuerdo que hay tres aquí o por cierto no me han dado ya hoy más ya se ha acabado lo del regalo de ¿dónde era eso? el carnaval ¿no? aquí ah me la han quitado ya se la han quitado vale sí han quitado el regalo vale pues nada más chicos lo voy a dejar por aquí me voy a quedar yo ahora pues haciendo estas cosillas que me faltan a ver si consigo algún diamantillo más y bueno si funciona lo otro que os decía pues a lo mejor me saco los 600 diamantes y entonces ya esto es un gg porque mañana entonces llegamos a los 1000 seguro ¿dónde está mi querido Saga? Saga no te hagas de rogar aquí estás es que es mi personaje lo siento así que nada más chicos te lo digo chiquitos os despide este capítulo no recuerdo que sea de Saint Seiya wikini como siempre os ha gustado por compartir y suscribiros al siguiente capítulo bueno pues continuamos dándole caña a ver si llegamos a 2000 y mañana ¿no? porque mañana es domingo que sería el siguiente el siguiente capítulo o sea el pasado exactamente el del lunes tiraremos a ver si conseguimos a este señor y haremos también lo del gato de la suerte y tal ¿no? si es que tengo los 1000 diamantes ya digo que yo creo que sí pero ya veremos bueno hasta el próximo adiós chicos adiós